La cooperativa en base a las decisiones de la provincia de Buenos Aires Transcribe lo que se pueda llegar a decidir en sus respectivas facturas Se le hizo la consulta a los EVA si se encontraba vigente o no la resolución 22 Y el OCEBA dijo si la 22 se encuentra vigente Esa es la aplicación tarifaria que decidió las federaciones Y no lo decidió la cooperativa eléctrica Porque esto es una situación que se da dentro de toda la provincia de Buenos Aires Consumía 300 KB De repente esta persona va a recibir un incremento del 23% Sobre lo que se venía cobrando anteriormente Para un usuario que tiene un comercio, un T1G de 1500 KB El incremento está en el orden del 40% ¿Pero qué le autorizó a eso? Nadie Bueno, y por ejemplo para una mediana industria Está aproximadamente, la industria ustedes saben que varía mucho De acuerdo a como sean los consumos Y está en el orden del 53% en este ejemplo Eso es un poco lo que quería comentar con respecto A los incrementos en esta tarifa intermedia Por otro lado, si mañana en la corte sale una modalidad distinta a esta Obviamente que la cooperativa, ni bien reciba la comunicación Lo va a trasladar a los vecinos No cabe ninguna duda Ustedes emitieron comunicados cuando se realizó el primer aumento Y hablaban del 60%, del 70% Y cuando fuimos a hacer la refacturación Se pagaba la mitad o menos de la mitad Ustedes no fueron claros No fueron claros Ustedes hablaron de un conflicto Acá en la funeraria A mí me llegaban las notas Diciendo que el reclamo era una mentira Que no era válido Ustedes terminaron pagando todo No fueron sinceros O puedo decir, mintieron ¿Cómo puede ser que hayan salido los medios Hayan salido los comunicados de prensa Hayan ido a programas de televisión A decir que no era cierto Y después resulta que conciliación obligatoria mediante Tuvieron que pagar todo ¿Cómo puede ser que haya sido un 60% en marzo, abril Y después cuando hacíamos una refacturación Era más del 100% ¿Por qué vamos a creerles ahora Cuando ustedes no hablan de un 60% Que va a ser un 60% ¿Por qué vamos a creerles a ustedes ahora Que el aumento que ustedes disponen es legal? La diferencia de costo mayorista O sea, ese nuevo ítem que figura En la mayoría de las facturas Va a ser una resta No va a ser un incremento ¿Y cuándo no? Eso es fundamental Para que lo tengamos todos claro O sea ¿Y por qué es diferencia? Como el costo de abastecimiento O sea, la mesa no factura Porque está objetada la resolución 6 A menor precio Es ahí que se genera esa diferencia De costo mayorista en menos Y alguien preguntó Alguien preguntó En algún caso da positivo En algún caso da positivo Rubén ¿Vos te acordás de qué caso era? Fundamentalmente Porque se acuerdan que cuando Se incorporó esta Esta modalidad de cobro Existe una palabra que se llama Plan estímulo ¿Qué era el plan estímulo? Lo que hacía el plan estímulo era Comparaba el consumo Que vos tenías este año Con respecto al consumo Que vos tuviste el año pasado Si vos bajaste Entre el 0 y el 10% Tenías una tarifa distinta Y si vos bajaste Del 10 y el 20% Tenías una tarifa distinta también Entonces En esos casos Que tenés plan estímulo De repente te da Un porcentaje muy ínfimo De positivo